El equipo alpin de Fórmula 1 sigue sin cumplir sus objetivos y esta vez la víctima fue Lorraine Rossi hablamos de su CEO, su director general que debió abandonar su cargo a mitad de temporada antes del GP de Hungría y cómo se llegó a este desenlace y qué es lo que le espera a la escubería francesa de acá en adelante es lo que vamos a conversar en este vídeo para grande premio en español. ¡Bienvenidos! La triste imagen de Esteban Ocon y de Pierre Gasly abandonando la primera vuelta del GP de Hungría debido a un toque entre ambos, más allá de que se trató de una manera furtuita ocasionada por el exceso del frenaje del chino, Wang Yusou de Alfa Romeo dio cuenta un poco de esta situación sin suerte del equipo alpin que viene sufriendo bastante esta temporada solamente teniendo una buena actuación en el Gran Premio de Mónaco con el único podio que logró este año por el tercer puesto de Esteban Ocon y después por el séptimo lugar de Pierre Gasly también en el Principado pero más allá de ese oasis que tuvo en Monte Carlo el año de Alpine fue muy pero muy malo en las otras 10 carreras su mejor posición fue un octavo lugar y también cuenta con aquel choque bastante insólito el último relanzamiento del Gran Premio de Australia en el que también Esteban Ocon y Pierre Gasly terminaron con sus autos destrozados al lado de la pista obviamente sin consecuencias físicas pero con un costo enorme para la escudería teniendo en cuenta también que la Fórmula 1 está vigente el límite de gastos pero otra novedad que también llegó que viniendo al pin hace poco fue la salida de Loren Rossi hablamos del CEO del equipo pero también de la división de automóvil de la marca pero que estaba muy involucrado en toda la gestión del equipo de la Fórmula 1 esto es desde que Alpine se rebautizó tuvo un nuevo punta pin inicial hasta 2020 había sido Renault y a partir de 2021 se transformó la escudería en Alpine que es la división deportiva de la marca del Romo a nivel mundial y el inicio de Loren Rossi quizás tuvo quizás aquel año su mayor felicidad por aquella victoria justamente en el GP de Hungría 2021 por medio de Esteban Ocon en una carrera muy loca pero a partir de ahí comenzaron los problemas primero con una salida bastante turbulenta por parte del tetracampeón hablamos de Alain Prost francés tetracampeón de la Fórmula 1 en la década del 80 y la década del 90 también la salida de un gran ejecutivo como era el polaco Marcin Budkowski y la llegada ahí de Otmar Sassnauer proveniente de Aston Martin y a partir de ahí en 2022 Alpine tuvo quizás una mejora en el rendimiento terminando en el cuarto puesto en el mundial de constructores sin embargo teniendo muchos problemas de fiabilidad también involucrándose en el caso Piastri hablamos del piloto australiano que era piloto reserva de la escudería francesa pero que firmó un contrato con McLaren para ser piloto a partir de esta temporada 2023 algo que está haciendo con mucho éxito y también la salida imprevista de Fernando Alonso hacia Aston Martin también para esta temporada 2023 lo que también habla de un problema de gestión con sus pilotos tanto en la imposibilidad de tener a Fernando Alonso y también con mantener una joya como Oscar Piastri que viene mostrando un gran talento en esta temporada de debut en 2023 y ya este año con la llegada también de Pierre Gasly el lugar de Alonso para que vivían los boxes con Esteban Ocon un movimiento que causó por ahí un poco de incertidumbre porque eran pilotos que no tenían una buena relación en categorías formativas pero que por el momento se vienen llevando bien pero que con el correr de las carreras Rossi tuvo quizás un desliz criticando públicamente al equipo diciendo que era amateur una crítica pública del propio jefe a su propio equipo algo que se ve que no cayó tan bien en las huestes de Alpine hay que recordar que Alpine cuando inició su andividura en 2021 Rossi se planteó 100 carreras para ser competitivo y un equipo de punta en la Fórmula 1 y tras lo cual más del 50% de esas 100 carreras Alpine sigue siendo un equipo de mitad de pelotón y que incluso en esta temporada 2023 viene mostrándose cómo es este equipo en cuanto a fortalezas ya que tenemos a Red Bull obviamente arriba Ferrari y McLaren como principales y Ferrari y Mercedes como principales y buenos momentos también que han tenido Aston Martin y McLaren también luchando por pollos y Alpine únicamente con el pollo o con Mónaco y sin ningún otro momento para destacar en la temporada ahora Rossi está fuera Alpine designó como encargado de su equipo de Fórmula 1 a Bruno Famen un ejecutivo con varios años de experiencia en Peugeot sobre todo también en la parte del Mundial de Resistencia y del Dakar y que ahora va a dirigir los destinos de lo que sea referente a la escudería y también para ver cómo continúa el trabajo de Otmar Saffnauer al frente de la escudería francesa quizás puede ser que esté en peligro el trabajo de Otmar Saffnauer teniendo en cuenta que había sido designado por Rossi y que hoy no está más habrá que ver qué es lo que sucede también con Alpine en la segunda parte del campeonato un equipo que está relegado que no presenta un rumbo claro en su actualidad en la Fórmula 1 y que está destinado al sexto puesto del Mundial de Constructores un lugar que quizás no le hace justicia a lo que es la historia del equipo y que también lo hace penar en lo que es referente a los premios monetarios al final de la temporada así que habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas carreras con Alpine con el labor de sus pilotos y con el labor de su director Otmar Saffnauer si te gustó este video dale like deja tu comentario y hazle clic a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español un abrazo ¡Suscríbete al canal!